¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una receta de estas que se comen cada cierto tiempo. Un capricho. Vamos a hacer una hamburguesa excepcional. La hamburguesa perfecta. Para hacer nuestra hamburguesa necesitaremos, como ingrediente principal, la mejor ternera que pueda haber. La hemos comprado en la camisería Pedro y Santi. Está en Madrid. Bueno, podéis ir porque os van a tratar genial. Y nosotros muchos de los ingredientes que utilizamos en nuestras recetas los sacamos de la camisería porque es de confianza. Y además son majísimos. Luego tenemos un pan de masa madre. Muy rico. Pan de cristal. Que lo vamos a tostar un poquito, nada más. Vamos a utilizar champiñón y cebolla para hacer un complemento perfecto para nuestra hamburguesa. Echaremos un huevo. Por lo tanto hay dos. Tomate. Queso edam. Podéis echar el que más os guste. Este funde muy bien y está muy rico. Unos pepinillos, lechuga, pimienta negra, perejil, ajo en polvo y sal. ¡A por ello! Cortamos la cebolla en juliana. Ahora vamos a partir muy fino el champiñón. Nosotros hemos usado champiñón de lata, pero también puedes usar natural y saldrá incluso más rico. Echamos un poco de aceite de oliva en la sartén y vamos a dorar un poco el champiñón. Vamos a echar al champiñón un poquito de sal, pimienta recién molida y un poquito de ajo en polvo. ¡Cómo huele! ¡Madre mía! Cuando el champiñón esté dorado, lo vamos a retirar. Y en la misma sartén echamos un poquito más de aceite. Vamos a ser generosos. Y vamos a hacer la cebolla. Podéis hacer la pochada, como en nuestro caso, o también caramelizada, como la hicimos en nuestra receta de la empanada. Caramelizada, como en la receta de empanada argentina que hicimos hace muy poco. Echamos un poquito de sal para que se vaya dorando la cebolla. Es impresionante cómo se ha reducido la cebolla. Ahora, cuando esté pochada a vuestro gusto, le vamos a volver a incorporar los champiñones. A esta mezcla le daremos vueltas durante un par de minutos y la reservaremos. ¡Oye! Por cierto, ¿estáis ya suscritos a nuestro canal? ¿Veis ese botoncito rojo de ahí abajo que pone suscribirse? ¡Pues dale, dale, dale! Que nos vais a dar mucha energía para que podamos seguir haciendo muchas más recetas todas las semanas. Vamos a condimentar un poquito nuestra carne con perejil, ajo en polvo, pimienta negra y sal. Hemos puesto a calentar la plancha a fuego medio-alto y vamos a hacer nuestras hamburguesas. Vamos a hacerlas un minuto por cada lado, no necesitan más, a no ser que os gusten muy hechas. También hemos puesto a hacer un poquito el pan para que esté tostadito. Damos la vuelta a nuestras hamburguesas. Y es momento de ponerle el queso para que funda bien. Vamos a montar nuestra hamburguesa. Le echaremos un poquito de ketchup en la base para que así nuestros ingredientes no se muevan. Echaremos ahora nuestra mezcla de cebolla pochada con champiñón. Esto es un secreto increíble. Va a salir una hamburguesa de 10. Ponemos ahora la carne con el queso. Ahora echamos un poco de pepinillo. Lechuga. Un par de rodajas de tomate. Y por último, el huevo frito. Y aquí tenemos nuestra suculenta hamburguesa. A nuestra manera. Para nosotros es la hamburguesa perfecta. Os recomendamos no tomarla todos los días, pero bueno, de vez en cuando es exquisita y también muy sana. ¿Por qué no? Suscribíos a nuestro canal y dad a la campanita para recibir todas las semanas una nueva receta. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!